Música El gobierno autonómico ha aprobado hoy un decreto que posibilitará que los empleados del sector público regional perciban este año un incremento retributivo adicional del 1,5% para compensar los efectos de la inflación, con lo que Castilla-La Mancha se convertirá en una de las primeras comunidades autónomas en abonar a su personal el aumento previsto en la legislación básica del Estado. Tengo que decir que este incremento del 1,5% adicional para el 2022 beneficiará a más de 93.000 personas, ya que a los 82.000 empleados de la Administración regional, pues hay que incluir, por un lado, a todos aquellos que forman parte del sector público regional, por lo tanto, estamos hablando de las empresas y fundaciones de la Junta de Comunidades, pero hay que añadir también a los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y también al profesorado vinculado a las plazas públicas en centros de enseñanza concertadas. Ruiz Molina ha precisado que esta medida tendrá un impacto económico de 62,5 millones de euros. El Ejecutivo Autonómico abonará esta compensación salarial en la nómina del mes de noviembre con carácter retroactivo a efectos de 1 de enero de 2022. Conocer todo lo que guarda el Real Colegio de Doncellas es el objetivo de las jornadas que se van a llevar a cabo para visitar uno de los lugares más emblemáticos de Toledo. Será este fin de semana. Uno de los lugares quizá más desconocidos de la ciudad, incluso para los propios toledanos, dado que durante años estuvo cerrado al público y gracias a la gestión del arzobispado actualmente se puede visitar. 40 minutos de visita por cada grupo en horarios de 11, 12 y 5 de la tarde. Hay un patrimonio bastante importante de pintura. Hay un enterramiento, que es el enterramiento del Cardenal Silíceo. Es una de las fundaciones que él hará. De hecho, es curioso que esta institución haya sobrevivido durante tantos siglos. Este edificio se fundó en los mediados del siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI. Y el propio Cardenal del que estamos hablando fue el fundador también del Colegio Nuestra Señora de los Infantes, que también sigue hoy en día activo. O sea que es difícil que una fundación perviva a lo largo de tantos siglos y que haya llegado hasta nosotros. El Cardenal Silíceo deja como patrones de esta institución al rey de España y al arzobispo de Toledo. Entonces, quien gestiona este edificio es al 50% el patrimonio nacional y el arzobispado de Toledo. Una iniciativa que nació con la pandemia. La iniciativa de estas visitas surgió durante la pandemia. Un grupo de guías decidimos ayudar para echar una mano a las comunidades de vida contemplativa que tiene la ciudad. Y estuvimos haciendo distintas visitas a distintos conventos. Prácticamente todos los conventos de clausura femenina los visitamos. Y actualmente hemos intentado mantener también parte de esta actividad visitando este edificio. La historia es que nosotros estábamos igual que ellas, llevamos dos años sin trabajar en casa y no había turistas, no había nadie en Toledo. Y entonces decidimos también movernos un poco y dedicarle un tiempo a estudiar esos conventos, a hablar con las monjas, a intentar difundir también los productos que ellas elaboran. De hecho, en las visitas que hagamos este fin de semana, también vamos a poner una pequeña tienda para poder vender algunos de los productos que ellas siguen elaborando, para seguir ayudándolas. Es una oportunidad para visitar este real colegio y admirar por dentro su iglesia barroca. Conocer en profundidad los billetes y monedas de curso legal, así como los procedimientos de intervención de lucha contra la falsificación, es el objetivo del curso El Euro, elementos de seguridad y protección legal que 35 policías locales de Castilla-La Mancha han llevado a cabo estos días. Esta actividad ha contado con la colaboración del Banco de España y la Policía Nacional. Se ha destinado casi 500.000 euros a lo largo de la legislatura para el mantenimiento y puesta en valor de las distintas ediciones de la Feria de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha. El objetivo es sufragar partidas como el alojamiento de los profesionales asistentes para organizar espectáculos, para dar a conocer el evento en todo el territorio regional y nacional, así como para continuar con su celebración a través de Internet en la época más dura de la pandemia, entre otras acciones. 20 entidades van a participar en el programa de la Semana de la Infancia en Toledo, que se va a desarrollar en la ciudad del 13 al 21 de noviembre, bajo el lema Cuidar la salud mental es fundamental. Talleres sobre emociones, rutas guiadas, teatro, paseos saludables o un pleno infantil son algunas de las propuestas. Estimado Emiliano, ha llegado el momento. La situación no aguanta más. Sé que estarás de acuerdo conmigo en que la política errática de Pedro Sánchez está conduciendo a nuestro país a límites del todo punto insostenibles que yo al menos pensaba que jamás se alcanzarían. De este modo comienza la carta abierta que el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha querido hacer llegar hoy al presidente regional, Emiliano García Paje. En ella, Núñez habla de dejar a un lado las diferencias y posicionarse juntos en contra de las concesiones a los independentistas, a cambio de aprobar los presupuestos generales. Una de ellas, apuntan en el texto, es la modificación del Código Penal para rebajar las penas por los delitos de sedición y rebelión, algo que está directamente relacionado, según afirma Núñez en la misiva, con las penas impuestas a los líderes del proceso catalán. Expone el presidente de los populares que hasta ahora no se han llegado a acuerdos PP-PSOE en temas que repercuten a los castellano-manchegos. Es momento de llegar a un acuerdo. Por eso insisto en tenderte mi mano, en unirnos en una misma postura, ponernos del lado de la democracia, el Estado de Derecho y la unidad nacional, para decir alto y claro que en nuestro nombre no se debe modificar el Código Penal para rebajar las penas por los delitos de sedición y rebelión. La carta está disponible y puede leerse al completo en nuestra página web. ¿Qué opina usted del cambio climático? Pues que nos estamos cargando el planeta, así de claro. Vamos, lo tengo bastante claro, que es verdad, no sé cómo lo ves tú. Sí, sí, yo creo que es verdad y no hay más que ver que el clima está cambiando todos estos años y que hemos tenido el verano más caluroso de la historia. Supongo que algo tiene que haber, pero es raro. O sea, sí que es verdad que el tiempo que hace es un poco raro, porque ayer hace mucho frío y hoy no hace... ...hacía mucho frío por la mañana también, ahora ya no hace tanto... ...y entonces pues supongo que hay que preocuparse, hay que hacer algo. Yo que sé, hombre, puede hacer a lo mejor estos días, no lo hacía hace a lo mejor 30 años... ...pero también puede ser porque tampoco hay mucho bosque, que se van quitando bosques y nace en humedad. Creo que sí que existe, pero también creo que hay lobbies que ganan mucho dinero con ese tema. O sea, me refiero, si se invierte un dinero para realmente el poder atajar un problema, la gente que trabaja atajando ese problema se queda sin trabajo. Entonces, con lo cual creo que sí que es algo real, pero que se podrían dar soluciones más reales que las que tenemos. Entonces, dinero que se invierte yo creo que hay parte que sí que hay gente que se aprovecha de ello. A esa gente que dice que eso no existe, ¿qué les diría usted? No, no, que sí, que sí existe. Hay que mentalizarse que eso existe y que hay que tomar medidas para que no vaya mal. El cambio climático lo estamos ocasionando nosotros mismos, los hombres, las empresas, con sus daños. Y eso también es hecho a propósito. Ahora están los políticos reunidos en Egipto para debatir. ¿Creéis que de ahí va a salir algo? Bueno, ya no es opinión personal, es que un montón de activistas y demás están diciendo que realmente no se consigue nada al final con estas cumbres y demás. No, tengo muchas dudas, muchas dudas. Porque los que originan esto son los países que tienen mucho dinero y que no se... Ellos no van a restringir nada, que vaya en contra del capital. No lo sé, depende. Va a seguir igual, porque si ya en París llegaron a un acuerdo y no lo han medio cumplido, pues tú me dirás. Pues nada, que eso te hará pantomima más. Yo les diría que se dejen de tonterías en muchos aspectos, no solo en este, y que atajen realmente los problemas que hay.